Ojos expresivos, caritas sonrientes, mirar agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste, que en mí me inspirará una canción linda que llegará al alma, por eso me tienes de ti enamorado, yo como me alegre, pero ahora romántico, y que nos inspira a verte linda, con esos pejitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de Galicia, y que nos inspira con tus manos, adoro tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita.